7 de abril, vigésimo cuarto día a Cali Canto y 91 episodios. Hoy les voy a contar la segunda parte de una historia. La primera fue aquellos cárabos que se cayeron de un nido que estaba en este árbol, que les encontramos aquí en el suelo, que les metí en esta jaulita, que les puse de comer, que aquí les ponía comida papá y mamá, y eso ha ido todo perfectamente. Cuando ya estaban un poco grandes, algo falló y llegamos un día por la mañana y nos encontramos la sorpresa de que esta puerta la habían abierto y habían desaparecido los dos chicos. Les buscamos por aquí y por allá y les encontramos en la punta de este árbol. No sabían volar, pero trepan por el tronco rugoso del pino y se han instalado los dos ahí. Ya llevan ahí un par de días o tres. Su papá, en un sable de enfrente, les vigila estrechamente a ellos y a nosotros. Por la noche le ponemos comida, él coge la comida, se la da a los hijos y ya hemos conseguido que estén libres otra vez y que sigan siendo unos animales estupendos. Mucha gente, cuando vio aquella primera historia de los pollos caídos, nos escribió y nos preguntó que qué iba a pasar, que les informásemos de que si iba a salir bien. Bueno, pues ha salido perfectamente y hay dos carabesos que gracias a nuestro trabajo, que ha sido poco, la verdad se ha dicho, han salido adelante, están aquí encima, en la punta del árbol. Pero por la noche les oigo cuando hacen eso que me encanta. ¡Adiós!